palos, piedras y otros objetos pueden golpear nuestro cambio mientras vamos haciendo enduro o vamos descendiendo por una senda. Pero no os preocupéis porque en el mercado existen los protectores de cambio. Y hoy tenemos el protector más tocho y más grande, o sea, el que más cubre de todos los que hay, que es el parriel. Además tiene un diseño patentado en forma de aleta de tiburón que tiene unas ventajas que os voy a contar un poquito más adelante. Y además vamos a responder a esta pregunta. ¿Merece la pena llevar un protector de cambio? Además de proteger de los golpes, otra cosa que he visto yo que hace el parriel es evitar que la hierba se meta en las roldanas. No sé si me habéis visto alguna vez en Instagram quitando un montón de hierba de las roldanas. Esas hierbas que son súper largas, que van golpeando y demás, que hacen la segadora y se va metiendo las hierbas. Pues bueno, desde que lo llevo he visto que no es necesario ya llegar a mi casa y al menos una vez a la semana estar quitando las roldanas, sacar el... bueno, aquí es esparto lo que hay. Bueno, pues también protege de eso. También otra cosa importante es que en caso de que tengas una caída, pues evitáis que se golpee el cambio también contra el suelo porque dices, bueno, va, yo no golpeo el cambio no sé qué. Ya, pero ¿y cuándo te caes? Yo, por ejemplo, el golpe que tiene mi cambio es de una caída. Por lo cual, si hubiese llevado el parriel, no lo hubiese golpeado. El parriel tiene una forma muy característica, forma de aleta de tiburón, que es un diseño patentado, pero no queda solo ahí la cosa, ¿vale? No queda solamente en que tiene forma de aleta de tiburón. Mirad, aquí está la forma. Como veis, es tochísimo porque empieza a cubrir desde aquí hasta aquí y luego lo más importante, que a lo mejor no se ve aquí, es... ¿Veis la curva que tiene? Tiene una curva aquí y otra aquí. Y esto lo que hace es que las piedras patinen y las haces dirigir o bien hacia arriba, hacia el centro o hacia abajo. Imaginaros que una piedra nos va a golpear aquí. Empujo la piedra y mirad, ¿eh? Habéis visto que la empuja hacia abajo. Yo no lo estoy haciendo con la mano, ¿eh? Las propias curvas y formas del parriel hacen que... ¿Ves? La tira hacia abajo. Que nos golpea en el centro, mirad. La escupea hacia el centro. Y si nos golpea más hacia arriba, las propias curvas, ¿habéis visto? Te la tira hacia arriba. Si tenéis un parriel, hacer este experimento, vais a flipar. O sea, la propia curva del protector os la va a lanzar o hacia arriba, hacia el medio o hacia abajo, según golpee la piedra. Y bueno, y aquí va otra cosa. Esperad que me ponga de pie. Y aquí va otra cosa que lo diferencia totalmente de todo lo que hay en el mercado y por eso es tan resistente y por eso es tan duro y por eso posiblemente os sobreviva a la bicicleta o lo cambies por aburrimiento, que es que por detrás, la estructura que lleva por detrás, lleva una estructura de panel de abeja. Mirad, que os lo voy a enseñar. Mirad la estructura de panel de abeja que lleva, pero toda la superficie, tanto desde donde empieza hasta lo que es la parte ancha. Todos estos nervios que se cruzan le dan un montón de rigidez y lo hacen súper resistente. Por eso se le puede dar patadas, golpearlo con piedras, con lo que veráis, porque no se va a romper. Otros protectores por atrás son lisos, no llevan estos refuerzos, no llevan esta estructura y esta estructura es lo que le da fuerza para aguantar caña y los golpes que sean. Y ahora fijaros, aquí hay una línea que no sé si se vea en el vídeo, pero ¿ves? Aquí hay un paso estrecho, ¿ves? Pues te da igual. Pasas igual porque dices, bueno, va. Paso y está el parriller ahí protegiéndolo. Ahora aquí va a haber un montón de piedras y cosillas y ya me concentro más en hacer la línea que en esquivar todas esas piedras pequeñas que hay. Fijaros, un rompecambios aquí. Paso, rompecambios, paso, paso, paso. No sé si me he explicado, ¿vale? Es que no podía hablar y concentrarme a la vez. Aún eso no lo consigo. Otra cosa que tiene el parriller es que lo puedes conseguir en varios colores. Yo lo tengo en turquesa y ya me vine arriba, le puse los puños turquesas, que yo creo que algo combina con el morado. Pero vamos, no os preocupéis, si sois más clásicos lo hay en color negro. También deciros que al principio la estética me chocaba un poco, ¿no? Acostumbrado a no llevar nada. Me chocaba un poco, pero bueno, al final con el tiempo te acostumbras, ¿eh? Cuando llevas ya tres días saliendo con él, lo ves ahí como algo normal. Yo creo que ahora si lo quitase, lo vería raro. Vería la bici como que le faltaba algo, ¿vale? Ahora viene la pregunta del millón. ¿Merece la pena tener un protector parriller? Bueno, pues sí y no. Pero vamos a ver, chicos, si vosotros hacéis en duro, vais a bypass, os gusta bajar por sitios súper complicados y demás, sin duda alguna, yo sé que me pondría un parriller. Porque un golpe en el cambio no es que lo vayáis a romper, pero imaginaros, solo con que se vuelve la caja del cambio, el cambio ya va a cambiar mal. Entonces, no sé, tío, merece la pena llevarlo. Siempre será más barato llevar un parriller que partir un cambio. También os cuento que los cambios electrónicos, al menos es la sensación que he tenido yo cuando los he probado, son más voluminosos y tienden a golpear más. Yo creo que eso los han hecho tan resistentes y demás. Yo si tuviese un cambio electrónico, vamos, ni me lo pensaría. Los llevaría seguro 100%. Y bueno, también, si haces mucho el ganso, llévalo. Ahora me dicen, no, Juan, es que yo hago rutas tranquilas, donde yo monto no hay mucha piedra. Bueno, entonces ahí sí que no te hace falta. Obviamente no te vas a poner un protector si vas a bajar por sitios que son tranquilos. Pero vamos, si le va a chileras caña y te mola el enduro, sin duda alguna, lo mejor es un protector de cambio parrier. Bueno, gente, este es el protector parrier. Aguanta lo que sea. Mirad. Habéis visto al principio del vídeo, pero lo podéis ver aquí. Esperad, que se me va. Aguanta lo que sea. No se parte ni de coña. La estructura esta de abeja lo hace muy, muy resistente. Y yo sí que lo recomiendo para hacer enduro de H y demás, ¿vale? Y no lo recomiendo si vuestro rollo es rutear, ir tranquilos o en la zona donde vivís. No hay tantas piedras, ¿vale? Otro rollo es que os guste o no os guste la estética. Pero lo que es la funcionalidad funciona, ¿vale? No es un componente vendehumos, ¿no? No es un componente que dice, ah, va ahí y puede que funcione y puede que no. Pues nada, gente. Dejadme en los comentarios si usáis protector de cambio o si en un futuro tenéis pensado en usar este protector. Y además os dejo el link de parrier en el primer comentario. Y dadle amor porque se me olvidó decirlo durante el vídeo. Pero son españoles, ¿vale? Están en las Islas Baleares y es gente de muy buen rollo. Y nada, al menos hacerle una visita a su página web que se lo han currado y echar un vistazo. Y allí tendréis más información de los protectores parrier. Pues nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por dar al play. Y nos vemos en la senda.